Y el cine nacional se hace presente en cartelera con La Sucursal, una comedia que nos va a contar los pormenores que se viven en una oficina. Una película dirigida por Mario Rivero. ¿Te acuerdas de lo chévere que la pasamos en el paseo de la oficina? Pues como después de los gozosos vienen los dolorosos, ahí tocó volver a camellar. ¡Buenos días niños! ¿Cómo amaneció la gente bacana de esta sucursal? ¿Y cómo el trabajo lo hizo Dios como castigo? ¿Seguro a usted alguna vez le ha tocado algo como los talleres de pertenencia? ¿En serio se fue a controlar la ira? Estamos acostumbrándonos a una nueva televisión en Colombia. Estamos acostumbrándonos a que la televisión ya se viene para el cine. ¿Ves? Porque la gente ya no tiene tiempo de sentarse a ver una serie de pintores, como Los Ciamantes, Dos Años, Un Año. Pero esta comedia es una comedia que Colombia estaba acostumbrada a ver en las épocas pasadas, a reírse, a esperar cada día para que pasara esta comedia o esperar cada semana. Y esta la vamos a tener ahora. La primera parte, la primera sucursal número uno. Yo sé que a todos les va a encantar y que van a venir a sucursal dos, tres, cuatro, cinco. No, porque es una película que es con el sello colombiano, pero con pediosincrasia de todas las personas que trabajamos en Colombia, en cualquier parte, en cualquier oficina. Las encuestas de clima laboral. Lo que quieren es identificar a la gente conflictiva y poco a poco irles haciendo caón. Nos quieren sacar. La hoja de vida. Nada como una buena recomendación o no. Sí, señor Manuela Gómez. Sí, nos distinguimos en la fiesta de Lupita Jiménez, ¿no te acuerdas? Ella lo puso como referencia personal en su hoja de vida. Ay, tampoco se acuerda que me lo estuvo pidiendo toda la noche, hermano. ¿Cómo fue esta producción en la cual Dago hace dos películas por una? No, fue muy interesante, muy divertido hacerlo. Él invirtió un poquito el orden, pero él dice que pues eso no, no, no. Están muy bien escritas, fue muy agradable realizarlas. Es lo que siempre busco. Historias que cuenten con cosas muy nuestras, con personajes muy nuestros, muy particulares y yo creo que lo logramos. Los brigadistas. ¿Es la prevención de desastres un desastre? Un, dos, tres, cuatro. A ver, don Jorge, lo veo morado. Ya se escoajó el cucho. Los negocios entre compañeros de oficina. Y entonces, ¿cómo se le dice a los que no pagan las deudas? Pobre regodido. Y no sirve de oficina. Si él sabe que nosotras sabemos que él sabe lo que estamos haciendo, es porque alguien que sabía que sabíamos le contó. ¿Cómo fue ese manejo con el grupo, con todo el crew, con los actores? No, se filmó en simultáneo, en simultáneo. Íbamos haciendo escenas de una, escenas de otra, paralelo, ¿sí? Terminamos todo lo que sucedía en el banco y después sí lo fuimos a hacer como tal, digamos, la parte del paseo cinco. Pero todo se grabó en simultáneo. Antes, cuando hacían dos películas, decían, estamos haciendo dos series de una sola historia. Y eso es. Son los mismos personajes en diferentes circunstancias, con unas historias muy particulares, que reflejan, y eso es lo más importante, digamos, el ambiente de oficina de nuestra época, de la vida acá en Colombia, que un personaje es muy nuestro, muy, 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 digamos, del gusto. Yo creo que es algo muy acertado, porque tiene a los actores calientes, es decir, puede lograr que sus actores, digamos, lleguen a algo más profundo en el desarrollo de sus personajes y tiene unas líneas, pues, claras que le permiten, digamos, a nivel de producción, pues, hacer algo mucho más efectivo, ¿no? La sucursal, porque toda oficina es un circo. Y nosotros, los payasos. ¿Y cómo está Arturito? Doctora, Arturo, mi marido, se paleteó hace dos años y medio. Los invito para que no se pierdan la sucursal. ¿A quién le gusta reír? ¿A quién le gusta divertirse? ¿A quién le gusta tener buena energía? ¡A todos! Entonces, cambiemos esa vaina de estar uno triste, llorando, con pesimismo, y nos vamos al cine, nos reímos a carcajada y nos llenamos de una energía súper chera. Buenos días, niños, ¿cómo amaneció la gente bacana de esta sucursal? Hola a todos los amigos de Cinema CN, los invito a que no se pierdan la sucursal desde el 11 de abril en los cines de Cine Colombia. Se debe ver con los de la oficina. Ella es la prima de una conocida, del compuñado, de una tía, de un pariente lejano. Apenas se paré al baño, yo voy a la encierro y el pego se llevando. ¡Tómalo! ¡Ale, bañamos la cirugía! Hay una frase de un director de cine japonés muy bella que dice que, decía él que las películas se filmaban con el corazón. Yo trato de hacerlo todo con el corazón. Agradecemos a Cine Colombia por facilitarnos sus instalaciones para poder realizar este programa. Recuerda que también nos puedes seguir en Facebook como Cinema CN. Y si quieres hacer algún comentario sobre esta o alguna de las producciones de las cuales hemos hablado, no dudes en hacerlo. No olvides, por supuesto, suscribirte y seguirnos en YouTube. Y nos vemos muy pronto con más estrenos. ¡Hasta luego!